Quiero dejar esperando a... ¿Quién tenemos en línea en este momento? A Gustavo Lázaro y Lacha, economista. Lacha, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, Nico, gracias por llamar, gran placer hablar contigo. A usted, a usted por atender y bienvenido a este nuevo ciclo acá en la nueva casa y todo eso. Merecido y gran casa. Gracias, gracias, gracias. Lacha, bueno, para hablar con vos de cualquier cosa que tiene que ver con la economía, pero, 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 ayer salió en algún diario internacional algo relacionado con los restaurantes y yo leí un hilo tuyo de Twitter alguna vez explicando, ¿no? No se coman la de los restaurantes y contabas las razones. ¿Nos ayudás a entender eso? Mirá, a mí vos sabés que es un tema que me sorprendió como economista que... Vos sabés que el economista, ayer fue el día del natalicio de Alberti, ¿viste? Ah, bueno, gracias. Y Alberti, entre otras cosas, era periodista. Sí. Y yo creo que el economista tiene mucho de periodista porque se curiosea con la realidad. Sí, claro. En el fondo queremos explicar fenómenos, ¿viste? Sí. Vemos cosas en la realidad y eso a mí me, obviamente lo tengo de formación, pero también lo tengo como proveedor de restaurantes. Ajá. Y obviamente veo, digo, yo veo una economía que no está bien, está cayendo, que es técnicamente inviable, pero con restaurantes llenos, lo cual, viste, te suena a contradicción. Sí, sí. Y cuando me pongo a hablar con, yo lo llamo restauraneros, no es la palabra correcta, pero con dueños de restaurantes, con tipos encargados que atienden, con clientes, digo, bueno, ¿qué es lo que lleva a llenar un restaurante? Yo creo que hay varias cosas que se juntan y explican el fenómeno, que para mí se divorcian de la explicación macroeconómica que cualquiera le puede dar. El gobierno, por decirte, la economía está tan bárbara que la gente sale a gastarse 5, 8, 10 lucas en una cena. La realidad, que yo veo como fenómeno, para explicarlo, en primer lugar, no es menor, no es normal encerrar a la humanidad durante dos años. No, bueno, total. El fenómeno de la pandemia nos va a quedar por décadas en la cabeza. Sí, sí, sí. Tal es así, que un restaurantero me decía, vos mirá una cosa, y cuando se abrieron los restaurantes, como se abrieron en la vereda, a mí me generó un negocio nuevo que es la vereda. Claro, le duplicó el local, claro. Me duplica el local, y yo veo que primero se me llena la vereda y después el local. Siempre la vereda fue el restabio de ahí adentro, ¿viste? Sí, sí, sí. Vos querés ir adentro, uy, la pucha, no hay lugar, vamos afuera. Sí, sí, sí. Ahora hay un público de vereda. Veíamos al fumador y a la señora con el perro afuera, nada más antes. No, bueno, pero ahora va el público de gente que quiere estar al aire libre, vivió en el departamento dos años y está compensando el encierro, digo, es una tontería psicológica. No, pero fuerte, pero fuerte. Pero de alguna manera, y vos lo ves, y se junta la vereda, y veo, yo observo mucho, veo bares que hay veredas llenas y bares de ahí, pues está vacío, la gente está loca, bueno, capaz que es más viejo, ¿viste? No, 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 y mirá que estás peleando contra la inseguridad ahí, ¿eh? Te traigo otra variable para tener en cuenta, que uno está como pendiente. Cuando se juntan, guarda que los consumos son menores, capaz que, viste, hay una cervecita para 15, bueno, no importa. El punto es, ese es un fenómeno. Hay un post-pandemia que todavía dura y va a durar muchos años, que la gente ya se hace acostumbrar a la vereda, le gusta, camina, ve, es una suerte de boliche al aire libre. Ha encerrado muchos boliches, el boliche es más caro, bueno, es otra discusión. El segundo contenido, el tema es, un chico me decía, yo cuando veo en un restaurante estoy invirtiendo. Yo le decía, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es tu, con lo que ahorras? ¿Cuál es tu propensión al ahorro? ¿Qué haces con tu ahorro? Me decía, no, yo invierto en mí mismo, me decía. Ah, mirá. ¿Qué qué? Bueno, va a una universidad a generar capital humano. Claro. No, invierto en sensaciones. Ahora está eso, sí, la felicidad momentánea, los momentos. Y capital humano son las sensaciones. Es respetable, porque uno arma su consumo como se le gana. Sí, pero técnicamente lo acabas de poner en su lugar, es consumo, no es inversión. Claro, pero tipo, consume sensaciones y con eso soy mejor que antes, por lo tanto para mí, antes, te pongo un ejemplo, viste, estrafalario y te querés revelar. Pero me voy a comer en un restaurante, comida india y cuando salís salí mejor. Eso, Lacha, guarda. Ya la conozco, que me gusta o no me gusta. Guarda con eso porque es el populismo también, que es esto, la inmediatez, lo absoluto. Es ahora, después vemos. Bueno, es que la pandemia nos generó también el tema que el mundo se muere mañana. Sí, claro. Yo leí hace mucho, en plena pandemia, un artículo que decía, el síndrome de solo se vive una vez. Ah. Entonces, voy a todos los recitales que tengo que ir, voy a todos los recitales que tengo que ir, porque no sé si mañana estoy vivo. Bueno, eso es el carpe diem en su momento, cómo las cosas vuelven en la historia, ¿no es cierto? Exacto. Pero hubo todo un momento en la historia con eso, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Y el tercer punto, que para mí es no menor, es un chico que gana, vamos a los números concretos, un chico que gana 200 lucas, 300 lucas, estamos hablando ya, buenos casos, no muchos casos, buen sueldo, tres gambas, ¿cuánto ahorra? ¿30? ¿Ahorra 40? ¿Qué hace con 40? No se copan ni 100 dólares. Claro. Y para hacerse un pasaje necesitas ahorrarte 20 veces eso solamente para el pasaje, y otras 20, o sea que en 4 años recién el pibes te hace un viajecito más o menos a Miami. Entonces, el tipo se lo va hasta acá. Está claro. Sí, 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 es entendible. Y tiene hasta lógica. Sí, sí, claro que sí. Si con 40 lucas por mes, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a ahorrar en dólares, en plazo fijo? Me la rompo en un restaurante. Y yo creo que hay toda una generación. Te voy a dar un dato no menor, y después te voy a dar dos datos también microeconómicos importantes. Dale. Que es la cuestión sindical, ¿no? Porque hay restaurantes que hablan de día o de noche, porque no le da la jornada larga. Ah, es por eso. Y, claro, tenés menos oferta. Y otro dato, también que es, ¿cómo es? No menor. Con 40 lucas no te compras la cuota de nada. Te compras la cuota de un auto, te compras la cuota de... No, no, claro. De una casa. Entonces, no queda otra que tirársela en consumo. ¿Verdad? Con tal sensación como la tenés, listo. No, no, no queda otra. Y este tema era no menor, perdóname. En la ciudad de Buenos Aires, y yo no sé el resto de las ciudades grandes, que también habría que explicarlo, el 30% de la gente vive sola. La propensión a salir es más alta. Claro, claro. ¿Verdad? No tenés hijos. ¿Verdad? O sea, te llamo un amigo, che, vamos, y qué vas a hacer, un asado en tu casa, ¿no? Vas a comer en tu casa. Che, cuánta cosa extraeconómica en la explicación, ¿no? Sí, 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 sí. Es que hay que buscarlo por ese lado, porque, a ver, por el lado que no es, es por el crecimiento económico. Claro, claro. Seguro. Claro, claro. Es lógico, porque no... Es que este que está creciendo en la Argentina hasta me está chamullando. Sí. Por el crecimiento económico, de vuelta, hay mucha... Vos sabés que la palabra indicador, esto lo hemos dicho en tus programas, pero el público se renueva, como decís, la gran... Así es. La gran mirta. Pero el crecimiento económico, los indicadores son... Indican la realidad. No son la realidad. No, claro. Son cosas aproximadas, econométricas, de números que te dan una sensación de la realidad. Vos la realidad la tenés que ver. Entonces, ¿dónde ves crecimiento económico, en teoría? ¿Ves más edificios? Sí, veo construcción. Que es la única forma de ahorrar más incierta imposible. Cuando la gente está poniendo plata en comprar su departamento, que no sabe si lo va a alquilar, si lo puede recuperar, nada, no saca ninguna cuenta. Pero lo tiene en otro lugar donde poner la guita. Entonces, eso no es técnicamente crecimiento económico. Veríamos crecimiento económico si vería, si bien, si se observaría, un boom de la inversión. Y boom de la inversión no ves. Lo que ves de compra de maquinaria, digo, porque lo hice personalmente, es aprovechamiento del tipo de cambio barato. Claro. Yo no sé si a 500 pesos compramos la maquinaria. Claro, claro, claro. ¿Cómo la maquinaria? Porque el de Europeo dice, dale 28.000 euros. Va hasta acá y son 11.000 blue. Bueno, listo. Ni hablar. Le tiro, hago tres vueltas cortadas, tres vueltas carreros, le tiro. ¿Me explico? Pero, es eso. Pero vos no estás viendo ampliaciones de fábrica. Hasta inauguraba un supermercado. Claro, sí, sí, sí. Un supermercado. No estás viendo ampliaciones gruesas. Entonces, no estás viendo eso. El quinto económico te molesta. Te molesta el sentido que vas a ver rutas llenas. Claro. Cuello botella con la energía. Cuello botella con los puertos. Cuello botella. Y ahí hasta expande. Bueno, bueno, bueno. El cuello botella con la energía. No, pero ahí también sabemos que es otra cosa. Pero eso es mi serio. Ah, está claro. Sí, sí, sí. Por eso tenés la botella. Sí, sí, sí. Totalmente. Por eso, es difícil les entrañar porque el discurso político engaña mucho. Así es. Y es una macana porque yo entiendo que el político te engaña. Y lo que no entiendo que no me gusta es que se crea el engaño. Ahí estamos sonados. Sí, ahí estamos sonados. Pero bueno, ahí lo dibujaste bien, así que entendimos en su completud, como dicen por ahí, este fenómeno. Y como nos estamos terminando, porque nos quedan cuatro minutos, vos querías alguna otra cosa compartirnos de la micro, dijiste. No, mirá. Básicamente que les pido por favor a los candidatos que empezamos a hablar de temas microeconómicos. No es reforma macroeconómica sin micro. Cuidado al piojo. Ok. Sí, pero a ver, a ver, ayudame con eso. Porque en general hasta acá criticábamos a mucha gente, por ejemplo, al gobierno con que quiere solucionar la macro con cosas de micro. Claro, a ver. Pero vos me decís que hay que mirar cosas de micro. Enseñame, así sabemos qué preguntarles. No, el tema es el siguiente. Vos mañana haces la mejor reforma económica del mundo. El gobierno que la haga, el que gane, el que pierda, no importa. El presidente que sea, hace la mejor reforma. Te garantiza equilibrio fiscal, te garantiza reingreso a los, ¿cómo se llama? A los mercados internacionales, te garantiza apertura, te hace una reforma de, te racionaliza el gasto. O sea, todo el milagro que vos te imaginás en la cabeza, lo hacen. Y no reverte, eso hoy no empuja a la microeconomía. Eso hoy no te empuja a las 600.000 empresas. Argentina necesita, por lo menos, en cuatro años, un millón de empresas más. Porque está comprobado que el nuevo empleo lo crea la nueva empresa, no lo crea la vieja empresa. 600.000 empresas son tipos desgastados como yo. Contrataremos uno, dos, cinco personas. ¿Ok? Y tenés, en el mejor de los casos, en cinco años, 60.000 por cinco son tres millones de personas. Vos necesitas diez millones de empleos. Esos diez millones de empleos te lo van a dar el millón de empresas adicionales. Para que haya una empresa adicional, vos tenés que mejorar la misma. Tienes que sacarle las regulaciones, debes sacarle el problema laboral, tenés que sacarle los impuestos. Los impuestos y los trámites, sí. Y te voy a decir algo porque conocemos la Argentina desde que nacimos. Vos hoy bajás. No es esta tontería que primero bajan el gasto de los impuestos. Ah, sí, 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 claro. Vos hoy bajás el gasto. Llegás al equilibrio fiscal. Y dices, qué bueno, qué interesante. Vienen las inversiones. Todavía, eso está, hay que verlo, ¿no? La realidad, que lo primero que viene es la deuda. Porque en dos años que pasa esto, esto pasa 24, 25. Elección del 25. Esto es tuve, el 624. Al principio del 25, te llaman los bancos internacionales y acá, campeón, tenés el riesgo país muy bajo. ¿Cuánto plata querés? Claro. Y vos te crees a un político, a ti no, no me des nada. Ya está. Tengo elecciones y no quiero plata. Sí, sí, otra vez la pelota, tal cual. ¿Me explico? Sí. Es imperativo la reforma microeconómica, de detalle, de gente que se puede poner de acuerdo hablando. Viste, es como regular un semáforo. No hay mucha ideologización sobre el tema. Y te podés no putear al respecto. A mí me preocupa que estoy viendo una campaña con mucho contenido mitológico, con mucho contenido de desahogo emocional. Parece un gabinete psicológico. Sí, sí, sí. Yo te puteo a vos y quedo más relajado. Bueno, está ahí, hacelo tu casa, capo, pero... ¿Me entiendes? No me suma. Sí, totalmente. Y no veo la propuesta micro. No veo qué me van a hacer con ingresos brutos. Y cada vez que se pelean con huevadas, digo... Me cae más lejos. A eso llamás micro. Vamos a estar recontra pendientes. Entonces, Lacha, te joderemos más. Este es un horario complicado, pero se vienen momentos donde vamos a necesitar ahí de tu ayuda. Así que, bueno. A disposición, Don Nico. Che, abrazo grandote. Que tengas un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!